El asador de los jardines ha acogido en la tarde de este viernes una cita de la tertulia flamenca de Ceuta. Se trata de la presentación del disco Leyendas Vivas de Guillermo Campos Jiménez, más conocido como Morenito de Illura. El cantador granadino ha contado a las cámaras de Faro Televisión más detalles sobre este disco. Y este último disco es un disco ortodoso, que hago una pila de cantes, como El Taranto, La Taranta, Alegría, Fandango, Solea por Gulería, Toná, Martinete, Débla. Y de colaboraciones tengo una muy especial, que canta dos temas camarón de la isla, toca José de Tomate, Manuel Parrilla, Diego del Morao, Salvador Andrade, Pedro Sierra. Con 42 años de trayectoria profesional a sus espaldas, considera que este es uno de sus mejores trabajos, que también cuenta con temas a los que le ha dado un toque personal. Hay una bulería, por ejemplo, de camarón, que la cantó en el disco Camarón de Viviré, que es la bulería de las repompas, pero yo he cambiado un poco la melodía y he cambiado la letra. A Morenito de Illura le acompañan hoy el cante de su hijo José Campos Morenito, hijo, además del toque del chiclanero Antonio Reyes. Todos ellos con ganas de ofrecer una agradable velada flamenca en esta ciudad. Ceuta para mí es un sitio donde se ha respirado siempre el flamenco, no de ahora, sino de siempre. Los mejores festivales que han pasado por Ceuta y los mejores artistas como Antonio Mairena, Camarón, Abujeta, ahí está plasmado. No, 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 no. ¡Gracias!